¡Vamos! 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 Y ya sabes que pienso que tú eres capaz de revistar al mismo sol. Y ya es tanto la verdad en ciertos momentos hay peor en mi corazón y me pongo a pensar. ¡Vamos! Y ya sabes que tiene las que finish con nosotros, para que nos llegamos a ver tu solas con el baño. ¡Vamos! Y ya sabes que... ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya sabes que me pongo a seguir al ser perfecto, y lo voy a poner su plación. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.